El primer cuatrimestre de 2017 ha supuesto el mejor cuatrimestre en cuanto a visitas en los 7 años de vida del digital. Concretamente han sido 1.070.983 las visitas obtenidas y más de 3.150.000 páginas visitadas en este primer cuatrimestre. Esto supondrá de seguir con ese crecimiento que el 2017 termine en los 3 millones de visitas con cerca de 10 millones de páginas vistas. Esto supone un incremento frente al mismo cuatrimestre de 2016 de un 56%. Sin duda la constante evolución del diseño del digital, tanto en formato ordenador como móvil, así como en la información y la penetración en redes sociales. Con más de 9.000 seguidores entre Facebook y Twitter, hacen de lanzalotdigital.com el digital preferido por los lanzaroteños.